En esta aventura va a haber mucha historia, muchos datos interesantes y muchos lugares impresionantes. Bienvenidos a Sylvanes. ¿Qué se va? ¿Cómo están gente? Aquí Walner. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos en Sylvanes, un pueblo rural en el departamento de Aveirón al sur de Francia. Este es un pueblito súper súper interesante ya que tiene una caminata que vamos a estar haciendo para visitar un lugar súper súper interesante. La cosa es que imagínate qué tan pequeño es este pueblo que solamente hay 111 habitantes. Me parece una locura y un dato súper súper curioso es que Sylvanes proviene del latín silva que significa bosque. Y como pueden ver nosotros estamos aquí rodeados de bosques. Entonces si se están preguntando que qué era el edificio que yo tenía detrás de mí. Esa es la primera abadía cistirciense fundada en el departamento de Aveirón. Y se estarán preguntando que qué es una abadía cistirciense. Bueno, yo tampoco lo sabía por lo que tuve que buscar en Google qué era esto. Básicamente una abadía es un tipo de monasterio en el que hacen actividades, trabajan y también albergan monjes y monjas. Ya sabemos lo que es una abadía, ahora tenemos que saber qué significa cistirciense. Y esa es la parte más interesante. La orden cistirciense o mejor conocida como la orden del cister o santa orden del cister es una orden monástica católica reformada. Tienen como regla la del San Benito la cual aspiran seguir de forma estricta. La orden del cister nació en 1098. O sea, estamos hablando de hace un montón de tiempo. Esto es como tipo algo así de que cosas que tú ves en películas como medieval. O sea, es una locura. La cosa es que la abadía cistirciense de aquí de Aveyron fue construida en 1136. Y por los últimos 25 años se ha convertido en una meca cultural, artística y espiritual. Entonces nosotros estamos siguiendo una caminata, un sendero, un camino que se llama Autour de Silvanet. Básicamente son 11 kilómetros de recorrido donde vamos a estar viendo un par de cositas en el camino. Una de las cuales es la razón por la que estamos aquí. Y si ya viste el título de este video, obviamente debes saber de qué se trata. La cosa es que dicen que el recorrido dura alrededor de 3 horas y tiene una elevación de 315 metros. Yo creo que tal vez para nosotros nos va a tomar un poquito más porque yo tengo que detenerme a grabar y hablar a la cámara, ponerla a caminar, todas estas cosas. Así que vamos a ver cuánto tiempo nos toma esta caminata y bueno, ya la estoy sintiendo. Bueno, ya hemos caminado alrededor de una hora más o menos. Tenemos como 4 kilómetros de distancia que hemos recorrido y la verdad que no ha sido tan difícil. Me ha parecido bastante tranquilo. Hubo un poco de inclinación hace unos momentos, ahorita estamos bastante planos. Súper, súper cómodos y bueno, siento que también es porque tengo muchas mejores condiciones que cuando estaba en Panamá. La cosa es que el camino ha sido demasiado, demasiado pacífico. Casi que ni se escuchan las aves, no hay gente. Ha sido muy, muy tranquilo, pero súper, súper bonito. Los árboles están súper altos, muy, muy bellos. Y la verdad que es un buen, buen recorrido para como que desestresarse y no sé, estar súper tranquilo. La cosa es que nos faltan como 3 kilómetros para llegar a nuestro destino. Y bueno, vamos a seguir aquí caminando para ver cómo nos va. 2 horas después y 7 kilómetros. llegamos a la iglesia rusa ortodoxa de aquí de Silvanes. En verdad es mucho más grande de lo que yo pensé. Lo más interesante es que tiene una historia súper súper bonita. Así que denme un momento y se la voy a contar. Ok, ¿por qué es que esta iglesia es tan tan interesante? Primero que todo tienen que verla. Esta iglesia tiene un diseño bastante peculiar y eso es porque está hecha completamente de madera. Esta iglesia fue construida en Kirov, Rusia y después en 1993 la desmantelaron para empezar a transportarla aquí a Francia. Nosotros estamos ahí tomando fotos tranquilos cuando de repente nos dice un chico que si queríamos entrar, que si queríamos subir aquí a donde estamos ahorita y qué locura porque parece que es prohibido. Ahí abajo hay unos letreros que dicen que no se puede pasar aquí arriba y el chico como no, pasen, suben, pero sí es una locura. O sea, estar en un lugar que no mucha gente puede estar y la verdad que sí, la vista está bastante bonita. Eso fue lo que nos dijo el chico. La cosa es que un privilegio poder disfrutar de que de esta vista, ¿no? Súper, súper bonita por dentro. Podemos ver el iconostasio. Creo que se llama así si no me equivoco. Es básicamente una pared que está llena de íconos religiosos y la verdad que el arte muy, muy, muy interesante. Totalmente diferente a lo que nosotros podemos ver en Latinoamérica, en Panamá. Como ya dije antes, es una iglesia rusa, por lo tanto, tiene todas esas características de Rusia y wow. O sea, es impresionante. Nunca había visitado un lugar como este y me encanta mucho que es toda de madera y o sea, tiene mucho, muchas cosas bonitas y la verdad que wow. La cosa es que para tomar fotos un poquito difícil, con el dron ahí por lo menos sí pude capturar unas buenas, pienso, me gustaron. La cosa es que cuando uno está a nivel de, como así por decirlo, en el piso, o sea, algo tan alto se hace muy difícil porque si no cuando lo capturas, la parte de arriba casi ni se va a ver. Entonces es un poquito más difícil. Por eso decidí usar el dron y bueno, ya vieron las fotos que capturé con el dron. Pues es que ya nosotros vamos de regreso. Tenemos como una hora, creo, para regresar al comienzo de esta trayectoria y creo que son como 4 kilómetros que tenemos que hacer. No creo que vamos a estar haciendo subida, esperemos que no. Pues es que ya son las 6 de la tarde y bueno, vamos a ver a qué hora llegamos al carro para ver entonces qué hacemos. Entonces, ya nosotros llegamos aquí al carro, vamos a ver si podemos llegar al otro lugar, que la verdad también es muy muy impresionante, pero ya se nos está haciendo un poquito tarde, así que tenemos que apurarnos para ver si llegamos. Si no llegamos, se lo va a estar diciendo en unos momentos. Bueno, acabamos de llegar aquí al lugar que les estaba mencionando. Este lugar se llama Rougier de Camarès. Básicamente es como, Rougier sería como rojizo, no sé. La cosa es que es un lugar que es completamente, bueno, no completamente, es una zona grande que es totalmente roja. La tierra es roja, pero no es tierra, es arcilla roja que está alta en óxido de fierro o hierro, no estoy muy seguro. La cosa es que es un área tan grande y dicen que a veces hasta parece un desierto. Yo lo que voy a hacer es que voy a estar usando el dron porque no queda mucho tiempo y quiero ver cómo se ve desde arriba. Y bueno gente, ya terminamos las aventuras del día de hoy. Lastimosamente no pude usar mucho mi cámara ya que los lugares no se prestaban para eso, pero le pude dar muy buen uso al dron y estoy bastante contento por eso. La cosa es que espero que les haya gustado las imágenes. Yo tal vez no las he visto, no las he editado, así que vamos a ver qué tal salen y qué tal me parecen a mí. Pero sí, pude ahí aprovechar los últimos minutos de la hora dorada en este lugar que la verdad está súper, súper interesante. ¿A ti qué te parecieron los lugares que vimos hoy? Me gustó mucho la iglesia. Sí, la iglesia está súper, súper buena. Una locura. La vista desde el techo, desde arriba. Tuvimos suerte. Y aquí también es muy increíble. Sí, aquí solamente pudimos verlo desde el dron, pero o sea, pudimos apreciar bien, bien cómo es que se ve el lugar. Sí, me gustó este día la caminata también. Todo fue súper, súper tranquilo y la verdad que pasamos un buen día. Así que lastimosamente aquí se acaba la aventura, aquí se acaba el día. Nosotros ya no vamos a ir para la casa para descansar y empezar una nueva semana. Así que si este video te ha gustado simplemente dale un like, esto me ayuda muchísimo. Suscríbete al canal para que puedas ver la próxima aventura y bueno, espero verte por aquí pronto. Nos vamos a estar viendo en el próximo, espero que tengas muy buen día. Chao. Chao. Chao.